Buenos días, mi empleado favorito, ¿cómo está? Tú eres muy hermoso, elegante e inteligente. ¿Qué tal si te quedas a trabajar unas extras y después vamos a cenar? Disculpe, señora, pero esas no son mis intenciones con usted. En primer lugar, soy fiel a Dios. En segundo lugar, estoy casado. Y no pretendo salir con la esposa de mi patrón. Eso no es nada, pero piénsalo si te quedas de aumentar el doble sueldo. No, 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 señora. Yo no he venido aquí para eso. Yo he venido aquí para trabajar. ¿Y tú te crees que me vas a rechazar a mí? Que no se te olvide que yo también soy tu jefa. Y si no te quedas conmigo, le voy a decir a Héctor que te propasaste. Es la última oportunidad que tú tienes. Tú decides. Ah, bueno, pues le diré a mi esposo. Dios mío, permítame conseguir este empleo, amor. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias. He venido a buscar empleo, por lo cual he traído mi currículum. Permítame, por favor. Espere aquí, por favor. Siéntese. Siéntese. Mira, mi amor, un joven vino a traer ese currículum a la empresa. Tiene buen perfil, se ve que es serio. Y tiene buena referencia curricular. Creo que nos puede servir de mucho. Excelente. Excelente. Una persona así de que andamos buscando. Está contratado. De acuerdo. Muy bien, Eduard. Nosotros hemos decidido contratarte de una vez. Nos gusta tu perfil y tu preparación. Nosotros te contrataremos por la primera semana en cosas básicas. Y dependiendo de tu desempeño, te ascenderemos. Wow. Muchas gracias. Primero a Dios y luego a ustedes por permitirme trabajar en su empresa. Nos vemos. Con mucho gusto. Bye. Qué bueno que conseguiste trabajo. Me esforzaré en hacerlo todo bien y lo mejor posible con la ayuda de mi Dios. Buenos días. Buen día, Eduard. Te estaba esperando. Estás muy bonito. Ven y te muestro lo que vas a hacer. Bien, esta es tu oficina, es tu lugar de trabajo. Adelante. Muchas gracias. Puedes tomar asiento para que te sientas confortable. Wow. A un 200% en los últimos tres meses. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por la empresa? Sí, cariño. Sí, cariño. Este joven me dice que ha aprendido nuevas estrategias para organizar estos documentos. Lo cual nos va a ayudar a que no nos atrasemos. Al contrario, a que avancemos y crezcamos como empresa. Ah, pero eso está muy bien. Eduard, te felicito. De hecho, esta empresa, en el corto tiempo que tú tienes aquí con nosotros, ha dado unos avances tremendos. Es más, estaré fuera del país y con tu estrategia de negocio, nuestra empresa seguirá avanzando aún más. Cuando esté allá, me comunicaré con ustedes. Así que lo dejaré a cargo de mi empresa. La verdad es que estoy muy agradecido, señor. Usted me ha alegrado desde que estoy aquí para siempre. Pues nada. A trabajar, muchachos, tú sabes. Mi amor. Ya tú sabes lo que tienes que decirle a Eduard. Bye, bye. Pues sí. Pues ya sabes, Eduard. Te enviaré un correo para que organices en forma alfabética todos los archivos. Bueno. Déjame ver si es verdad que el muchacho es legal o si Eduard es fiel. Déjame poner esta camarita aquí. Buenos días. Buenos días, mi empleado favorito. Buenos días. Estoy aquí meditando un poco en la palabra de Dios. Tú eres muy hermoso, elegante e inteligente. ¿Qué tal si te quedas a trabajar con las cestras y después vamos a hacer algo? Disculpe, señora, pero esas no son mis intenciones con usted. En primer lugar, soy fiel a Dios. En segundo lugar, estoy casado. Y no pretendo salir con la esposa de mi patrón. Yo amo demasiado a mi esposa. Y eso es algo muy incorrecto. Eso no es nada, pero piénsalo. Si te quedas, te aumentaré el doble sueldo. No, 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 señora. Yo no he venido aquí para eso. Yo he venido aquí para trabajar. Yo no puedo serle infiel a mi esposa. Ni tampoco a su esposo. Yo amo demasiado a mi esposa. ¿Y tú te crees que me vas a rechazar a mí? Que no se te olvide que yo también soy tu jefa. Y si no te quedas conmigo, le voy a decir a Héctor que te propasaste. Es la última oportunidad que tú tienes. Tú decides. Ah, bueno, pues le diría a mi esposo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Qué bueno que llegaste. Bueno, la empresa ha avanzado más. No nos hemos vuelto a trazar con los trabajos. Hemos alcanzado nuevos clientes. Pero el único inconveniente es lo que te comenté sobre Eduard. Sí, te comprendo. Bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a hablar con él. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Vine a hablar contigo. Pero, en primer lugar, quiero darte las gracias por la estrategia que has implementado en mi negocio. Porque gracias a ti, la empresa ha avanzado bastante. Hasta ahí, vamos bien. Ahora, hay un punto que me causa intriga. Me ha dicho mi esposa que tú te has estado propasando con ella y también ir respetándome a mí. Sí, mi amor, incluso me invitaba a salir, pero yo lo he rechazado. Con todo respeto, mi señor, pero yo nunca le faltaría a usted que me dio este trabajo y no engañaría a mi esposa, a la que amo demasiado. Es fácil, vamos a revisar las cámaras, sí, yo tengo algo por acá. Vamos a colocar aquí en la computadora. Pongo eso ahí en la computadora. Vamos a ver qué tal. Tú eres muy hermoso, elegante e inteligente. ¿Qué tal si te quedas a trabajar con las cestas? Y esto es más difícil. ¿Y tú te crees que me vas a rechazar a mí? Que no se te olvide que yo también soy tu jefa. Pero mi amor... Mi amor, nada. Ahí está todo claro en ese video. Me traicionaste. Viste que te di toda mi confianza, tanto en la empresa como en la casa. Y mira lo que me has hecho. Te me vas de mi casa. No te quiero ver jamás. Y a ti, Edward, te felicito. Eres un empleado fiel. Tú serás el nuevo gerente de mi empresa. Y tú, te me vas. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.